a amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo aquí bendecida papá porque dios me ha dado un día más de vida aunque déjeme decirle que estoy un poquito mal de salud y esto va a ser rápido porque ahorita voy rumbo para el hospital a hacerme unos exámenes pero eso lo de menos el motivo de este vídeo es para tenerlos informados a usted sí señor porque se lo merece pues déjeme decirle que las nominaciones de anoche se pintaron de los dos colores papá y eso es lo bueno cuando los dos colores están en riesgo porque y uno se emociona cuando bajó el barça y el real madrid verdad y allí estamos viendo el firpo el fácil los chivas la cruz azul américa y allí verdad entre dos pero cuando es solo uno pues eso no tiene sabor es como en esta ocasión que se la voy a poner ser boni tiene la oportunidad de salvar a uno pues todo mundo dice que va a salvar a laura si salvan a laura se van los tres azules nominados eso no le dio chiste pero no le dio sabor pero la pública el público va a salvar a quien quieren que se quede según las encuestas pues se va a ver no pero déjeme decirle algo laura anoche en el 24 7 estaba diciendo de que ella no quiere que ser boni la salve ser boni tiene ese derecho pero si él dice voy a salvar a ella y si ella no quiere pues no se va a cumplir eso como recordemos que laura dice una cosa así otra a veces hace y dice y nada que ver entonces pero ella está manifestando de que ella quiere ir al zoom laura últimamente está diciendo que quiere ir al zoom tienes unas actitudes muy diferentes muy o sea diferentes al principio pero hoy está más agresiva y todo ya usted lo ha visto yo no les voy a decir porque ya ustedes vieron cómo se ha portado con ser boni pero aún así ser boni dijo de que no dijo pero es obvio que ser boni va a salvar a laura para que los tres estén a salvo y vayan los tres pero si ya no se deja salvar si ella dice que no y rechaza la oferta de ser boni pues ser boni va a tener que salvar a ivón si esto llega a pasar así porque ella si se pone en ese plan que no quiere que ella dice que quiere ir al público porque quiere sentir el amor que el público le tiene y quiere regresar a la casa si el público así lo quiere y si el público la saca dice pues ella se vaya con sus proyectos y sus cosas que tiene que hacer así es que aquí hay de dos cosas o acepta que la salve ser boni y se quede en la casa o rechaza la oferta de ser boni de salvarla se va para el zoom porque entonces ser boni por ley tiene que salvar aún y no va a salvar a nacho no va a salvar a lewi va a salvar a ivón que ivón desde el primer día que quedó del líder le está diciendo si quedó nominada sálvame entonces podría ser así no entonces podría ir al zoom nacho lewis y laura y el público decide quién de los tres regresa así es que este vídeo nada más es para eso para informarles que las votaciones ya no es que como antes ojo para que no se confundan si usted quiere que nacho se quede va a tener que votar por él porque hoy son así si usted quiere que laura se quede va a tener que votar por laura si usted quiere que laura este lewis se quede tiene que votar por ley o sea el voto es a favor no en contra usted va a votar para salvar no para sacarla ojo muchos se confundieron en la primera votación con rafa ahora es para que se quede así es que este vídeo es nada más para eso los dejo porque tengo que irme pero recuerde aquí no se gana pero se goza y si usted no se ha suscrito a este canal suscríbase que de gratis recuerde no se suelte de la mano de dios y todos estamos en manos de dios y sin dios nosotros no somos nada yo sé que dios me va a sacar a mí esto que tengo ahorita bueno pues pórtese bien que de nada le sirve mire disfrute la vida no permita que nadie le amargue su día que nadie le le opaque su felicidad sea feliz porque la vida hoy estamos mañana ya no estamos entonces la vida hay que saberla disfrutar no no se complique por algo que le digan siga adelante y siga agarrada de la mano de dios bendiciones los quiero y de gratis suscríbase que es de gratis bendiciones